Música Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. En el estado de Florida fue firmada una ley por parte del gobernador del estado del sol, Rubén de Santis, para reforzar la enseñanza de contenidos en las escuelas del estado del sol para que los estudiantes conozcan el comunismo, los estragos que ha causado, los países que han padecido sobre esta ideología. Allí aparece la información publicada en el Nuevo Herald. El peligro del comunismo será enseñado a los estudiantes de las escuelas públicas en Florida y de hecho es un artículo que está firmado por el secretario o comisionado de educación del estado de Florida, Manny Díaz Jr. Lo hemos tenido acá en Dígalo Aquí. Parte del texto, suscrito por este oficial, dice En Florida entendemos que aquellos que no aprenden historia están condenados a repetirla y es precisamente por eso que la verdadera historia del comunismo debe enseñarse en las escuelas. En Florida estamos liderando este esfuerzo. A partir del año escolar, 2026-2027, los estudiantes de las escuelas públicas aprenderán que 110 millones de personas murieron bajo el régimen comunista desde 1900 hasta 1987. El texto continúa. Conversamos inmediatamente con un amigo de esta casa, Benjamín de Ayurre. Él es economista, analista político y también formó parte de este equipo multidisciplinario que ha impulsado esta ley que hoy se convierte en ley. Ha estado en Tallahassee, ha estado en diversos foros precisamente para llevar adelante lo que sin duda ahora es un desafío. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los contenidos que se van a desarrollar en las escuelas? ¿Qué le van a enseñar a los muchachos que residen acá en el sur de Florida? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Pernalete, nosotros como tú sabes y mucha gente sabe, desde hace años nosotros empezamos esta lucha para desarrollar lo que son las clases anticomunistas en la Florida. Empezamos el año 2019. Empezamos el año 2019 y esto es una cosa que escribimos varios artículos allí en el Nuevo Herald. Los llevamos a nuestros amigos legisladores en Tallahassee y les dijimos claramente, por favor, ayúdenos a pasar este proyecto de ley. Si ustedes no lo hacen por ustedes mismos, pues nosotros recogemos firmas y forzamos el proyecto de ley. Así de esa forma fue en el año 2021. Y ahora en el año 2021 ya tenemos dos años trabajando en esto. Bueno, para ese entonces se aprobó el primer proyecto anticomunista que se llamó o se llama, por su nombre anglosajón, se llama Civil Education Curriculum Law. Y en ese entonces era la ley H5, H número 5, la ley de la Cámara de Representantes. Y después que pasó al Senado y que fue aprobada por unanimidad y que también la firmó el gobernador de Santis, junto con la conmemoración del Día de las Víctimas del Comunismo, que se conmemora cada 7 de noviembre desde entonces. Desde el año 2021, cada 7 de noviembre se conmemora el Día de las Víctimas del Comunismo. Pues nosotros hemos sido los que empezamos realmente con esta idea, ¿no? Y afortunadamente hemos visto que ahora, el jueves pasado, el gobernador de Santis y la comitiva son encabezadas por el comisionado estatal de Educación, Manny Díaz Jr. y digamos la senadora, nuestra querida amiga senadora, Ana María Rodríguez, que ha sido el paladín de esta ley en Tallahassee. Y otros personajes, Félix Rodríguez, por ejemplo, el cubano reconocido por la captura de Che Guevara, incluso estaba allí también hablando. Y varias personalidades, muchos políticos, ¿no? Estaban allí el jueves pasado, en lo que es en la firma del gobernador de la ley SB 1264, que es como se conoce ahora esta nueva versión, que se llama La Historia del Comunismo. ¿Y cómo se imparte? ¿En qué grado? Cuéntanos. ¿Van a llevar testimonio de personas, incluso? Porque quisiéramos también que la comunidad del sur de Florida conozca que el socialismo del siglo XXI ha sido influenciado por el comunismo y que quienes hemos sido víctimas del socialismo del siglo XXI, como los venezolanos, y cómo destruyen un país prominente, es necesario también que se conozca esto acá en Estados Unidos. Claro que sí, claro que sí. Lo que sabemos es lo que teníamos, que inclusive lo hablamos en una reunión que tuvimos con el Departamento de Educación, digamos, en el 2021. Desde ese entonces propusimos entonces la creación de un museo, de un museo del comunismo, donde pudiera la gente ver en qué consiste esta barbaridad. Y esta idea, estuvimos la oportunidad de estar hace apenas unas tres semanas, que estuvimos hablando ya en el Senado, en Tallahassee, estuvimos hablando, y precisamente esa es una de las ideas que va conjunto con esto. Esto está probado también y va a ser una realidad lo que es, en este momento, lo que es el museo del comunismo aquí, cosa que habíamos hablado ya hace años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros sabemos es que, digamos, van a empezar a dar lo que es la historia del comunismo desde primaria, escuela elemental, secundaria y universidades también, a todos los niveles. Entonces, desde luego, van a haber diferentes formas de impartir las clases. No podemos pretender que a un niño de seis años o de siete años le vayan a dar las mismas clases y en la misma forma que se le da a un muchacho de 16 años o más, que pueden entender en qué consiste el comunismo. De manera que van a ser diferentes versiones de la educación. Los encargados de impartir esta educación en primera instancia van a ser el Adam Smith Center for Economic Freedom de FIU y también va a ser el Freedom Tower, que pertenece a Miami State College y va a ser aquí en el Freedom Tower, en la Torre de la Libertad de Miami. Esos son los dos centros que van a estar encargados de impartir en primera instancia lo que es la historia del comunismo. Vamos a estar muy atentos sobre el desarrollo de este programa y sobre el inicio de estas clases. Sí, desde luego esto... Sí, rápidamente, rápidamente, Benjamín, porque tenemos que hacer una pausa. Bueno, adelante. Permítanos tan solo unos instantes y reconectamos nuevamente, Benjamín, que el tiempo sabe que nos condena como siempre. Estamos conectados por la vía digital con Benjamín de Yurre. Él es analista político, economista, amigo de esta casa. Ya venimos con más de Dígalo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!